Miki, de todas las nacionalidades de Galía y de todo el resto, te toca ser madrileño. Ya ves. Sí, es curioso porque yo hice el casting para el catalán. O sea, eso es lo más gracioso de todo. ¿Tú sabías eso? Sí, ¿no? Yo fui por el casting del catalán y tanto Joaquín Mazón, el director, como los productores dijeron oye, ¿y si vemos a Miki para el madrileño? Claro que sabías tú eso. Claro, si tú ya estabas dentro. Bueno, total, que sí, sí, mira, me tocó el madrileño, pero para mí es un regalo, porque es que además hacer un personaje que se aleja tanto de ti al ser yo de Barcelona, pues imagínate. Aún así, debo decir que Joaquín, el director, siempre ha tenido muy claro de no dibujarlo en exceso, en hacer la caricatura desde el minuto cero. Sí es verdad que tenemos que plantear el estereotipo porque es así, pero claro, yo ya pensaba, a ver si iba a querer jugar todo el rato con el ex que y la dije que viniera y la dije que no sé qué, ¿no? Con los laísmos y toda la movida. Pero no, 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 él quería que fuese, que sí que es verdad que de actitud fuese un poquito más chulazo, ¿no? Un poquito de, venga, va, voy a tirar con esto y puedo con todo. Pero luego todos los personajes, ya no solo Santi, sino en este caso todos los personajes de la peli, tienen un contrapunto, ¿no? Que los humaniza mogollón. Y creo que en ese sentido, Santi a mitad de la peli tiene un giro que lo internece muchísimo. Y lo mismo pasa con Lola, que por eso se encuentran. Y yo tengo que decir también que hayan elegido a Miki para el madrileño, también ha sido un regalo. La verdad que para mí ha sido una suerte. Buen ojo de Joaquín Mazón, que la verdad que ha sabido hacer esta película y que tenía muy claro lo que quería y que en cuanto lo vio no lo dejó escapar. Tú vienes también de una serie y ya también hablas de estos estereotipos. Sí. ¿Te sientes cómoda en este tipo de comedias? ¿Te gusta? Si me siento cómoda en este tipo de comedias, ¿qué te refieres? ¿A comedias con tópico? Sí, la verdad que ahora hay como una tendencia, ¿no? Sí, pero yo creo que realmente recuperar el tipo de comedia que le gusta, o sea, que es una comida muy española. Siempre nos hemos reído mucho de, no de nosotros, pero sí con nosotros y de cómo somos, ¿no? Yo creo que es algo sano. La verdad que sí que, bueno, después de la experiencia que hemos tenido con los chapellidos vascos, que me dio un resultado maravilloso, Miseria y abajo, estamos viendo que son fórmulas que funcionan y que la gente está como sedienta. Y yo insisto que creo que es recuperar un poco ya algo que ya sabíamos, ¿no? Y la verdad que, hombre, yo feliz siempre de hacer comedia y mucho menos de poder jugar con lo que es una, con mi tierra y con mis raíces y poder reírme con ello. Pero yo creo que esta película tiene algo añadido y muy diferente y que si me preguntas si me gusta este tipo de comedia te diré que me gusta más esta, la del cuerpo de élite, porque no solamente hablamos de tópico ni solamente hablamos de diferencia para reírnos con ella y sin crítica, por supuesto, sino que además contamos otras cosas, que es una historia de amor maravillosa, que contamos que unos personajes muy humanizados, personajes que son superhéroes fracasados, que creo que son personajes más reales, ¿no?, que los superhéroes que vuelan de verdad. Y que es una película que tiene efectos especiales, acción, movimiento, colores, chispagas, tienen muchísimos ingredientes que creo que hace que se diferencie un poquito de estas comedias anteriores que son maravillosas y que han tenido un éxito estupendo, pero sí creo que el género conseguimos dar un pasito más allá. Así que sí, me siento cómoda y no pensaba yo decir esto nunca, pero me siento cómoda colgada de un arnés. Portada mañana, me siento cómoda colgada de un arnés. Es que no, suena fatal eso. Es que pasé un poquito de miedo haciendo la peli, por eso lo digo, porque me... Sí, y tengo vértigo, o sea, imagínate, pero... Bueno, esto también tiene de bueno la profesión, que uno supera miedos. Sí, no, a mí me daba... A mí... Yo también tengo vértigo, eso es fuerte, pero luego me echaba para adelante y lo probaba. ¿Sabes qué pasa? Que soy muy picón, yo soy muy... ¿Sabes? Como que me pone un poquito el riesgo. Me pone un poquito todo, o sea, todos los riesgos me ponen un poco. Me he probado a 10 metros, ¿sabes? Y decir, Miki, ¿qué haces ahí? Y no pasa nada. Sí, me lo pasé, teta. Para mí era como ir a un parque de atracciones, te lo juro, ¿eh? Porque además vas con la garantía de que tanto los especialistas, capitaneos por César, que era un... Vamos, para nosotros ha sido nuestra salvación, porque nos daban la seguridad que nosotros no teníamos. Nadie del equipo había hecho nunca previamente nada relacionado con escenas de acción y demás. y al menos vas muy bien arropado. Entonces, ahí todo vale. Todo vale. Si el productor te deja hacerlo, quiere decir que está bien, está muy bien asegurado, ¿no? Sí, también. Y nada, ha sido una experiencia muy chula, porque para nosotros ha sido jugar, ¿no? Ha sido como permitirnos ampliar, como decía María, el abanico de posibilidades más allá de hacer una comedia, ¿no? Es una comedia de aventuras. Y las aventuras implican, obviamente, acción. Y implica una historia de personajes que creo que es muy importante en esta peli. Que para nosotros, que hemos hecho igual más comedia, ya no suelo quedarse en los chistes regionales y los contrastes que, obviamente, están y que funcionan y que nos permiten hacer que el espectador se lo pase muy bien en ese sentido y se echa unas risas. Pero más allá de eso, hay una historia de personajes que es que estoy convencido que la gente no los van a dejar indiferentes, ¿no? Que es bonita de seguir y que es bonito saber, como decía María, hace que el espectador, estos personajes, estos superhéroes tan humanizados, ¿no? Tan bajados aquí, que es como con una estructura muy yanqui, a priori, de aventura, ¿no? De peli de aventuras, pero con unos personajes tan de aquí que el espectador puede empatizar fácilmente con ellos y quieres que les salga bien, ¿no? Esa es la clave un poquito, creo yo. Tú, Núcia, tenemos un poco al reclutador de otras comedias, que nos ha explicado también en estos partidos. Sí que hay un éxito de público, pero quizás no está algo tan reconocido, por ejemplo, de los joyas. ¿Vosotros esperáis de esta película algo más, un reconocimiento por parte de...? Yo espero que en estos países se valore más la comedia. Sí. No es en general. Que los joyas se miren la comedia y que se premie la comedia. Es algo necesario y, en mi opinión personal, que tenemos mucho talento en este país para dirigir, para escribir y para interpretar y para iluminar y para todo, para comedia. Me gustaría que ésta llegara al fin del mundo. Sí. Me gustaría hacer una segunda parte. Me gustaría que nos dé la oportunidad de poder mostrar esta película. Sí, que tuviese más viaje un poquito, ¿no? Que viva la comedia. Claro. Y estoy de acuerdo con María. Yo creo que venimos... Es un país que ha gozado siempre de una muy buena salud en comedia. Además, hemos vivido ahora una última, esta época más reciente, época dorada, diría yo, ¿no? Y, claro, es curioso que no tenga el reconocimiento a nivel de premios, a veces, que merecería. Es raro también, porque es que... Es género, claro. Claro, porque es que además yo, no sé. Mire, ya hablo por boca de los dos, pero, por ejemplo, una de las comedias... Además, somos más o menos de la misma quinta, pero una de las comedias que más nos marcó a María y a mí fue Mujeres al Borde a un Ataque de Nervios, y a partir de ahí, ¿no? Tira que te vas. Y antes de Almodóvar, quiero decir, estaba Berlanga y estaban otros grandísimos directores que siempre han trabajado ahí. O sea que sí, merecería la pena que hubiese un reconocimiento. ¡Ea! Ahora es cuando lo he parado, ¿no? No, ¿lo he parado?